Abatido. Abatido, dos abatidos. ¿Los dejamos ahí? No, no, no han muerto, sin ningún autorrelse. Viene el gas, viene el gas. Muerto, cortado. Venga, el otro también, que muera ahí, es una puta. Muerto, viene más. Ahí hay un monitor. Y abajo, hay un contenido rojo, el contenido rojo. Ahora se está ido como para atrás, despacito, se va a meter en la casa. no, si se va a meter en la cataclera cariño que estaba ahí tío, el cataclera no lo voy a hacer ¿Se ve por sangre? es que hay gente hay gente hay gente no, 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 no no, 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 no hay que pasar por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!